Nos encontramos en estado de alerta por la epidemia de COVID-19, pero las patologías no transmitibles no han sido eliminadas por el coronavirus y el diagnóstico oportuno en cualquiera de las especialidades médicas es esencial para reducir riesgos y contribuir a la calidad de vida. Es por este motivo que hemos organizado áreas y circuitos protegidos para que usted pueda acceder a la consulta y estudios que el profesional médico haya indicado por considerar los necesarios. Los consultorios externos atienden en el paseo de la salud en un edificio separado por 300 metros del sanatorio principal y los consultorios de pediatría en otro edificio separado. Los turnos se solicitan solamente por teléfono, WhatsApp o chat web. Los turnos se darán en forma espaciada, de manera tal que en las salas de espera se respetará la distancia obligatoria entre personas. Les solicitamos que, si no es necesario, no concurra con un acompañante. El área de emergencia y guardia operan dos sectores separados para mayor bioseguridad. El triage de ingreso, llevado a cabo por una enfermera que toma la temperatura y realiza un breve cuestionario, determina a qué sector se dirigirá el paciente. En el área de internación, se ha destinado un sector de habitaciones exclusivas para pacientes con COVID-19, con estrictas medidas de bioseguridad y personal asignado exclusivamente con riguroso protocolo de ingreso y egreso de las mismas. Momentáneamente, las siguientes obras sociales han acordado con el sanatorio modelo de caseros el servicio de telemedicina. Este servicio se dará en las siguientes especialidades. Clínica médica, pediatría, cardiología, oncología, nefrología, cesación tabáquica, reumatología, otorrinolaringología, casa médica ASI. Los turnos se solicitan exclusivamente por whatsapp al 1537338557. Conocé más detalles en www.sanatoriomodelo.com.ar. Puede solicitar que le envíen los informes de estudios vía e-mail a informes arroba sanatoriomodelo.com.ar O puede consultarlos ingresando a nuestra web www.portaldelpaciente.com.ar. Se ha inaugurado una cuenta de Instagram exclusiva con el fin de brindar información, apoyo y contención a la comunidad. A través de este canal, llegarán a su hogar las recomendaciones de nuestros profesionales para cuidar su salud mental durante el aislamiento y las dificultades que se puedan presentar. En el contexto del programa preventivo de salud, se llevan a cabo charlas online junto a nuestros profesionales de la salud, a través de nuestra cuenta oficial de Instagram. En este ciclo de charlas online, se expusieron distintas temáticas, con el fin de ofrecerle a nuestra comunidad acceso a información de valor desde su hogar. Conocé todo el funcionamiento del sanatorio modelo de caseros ante el COVID-19.